¿Por qué otra vez? No hagas eso ¡Vamos! 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 Ha llovido mucho el día de hoy Así que Este pequeñito hoy toma un baño Así estamos por aquí Florida está mojado ¡Hey papi! Son casi las 6 de la tarde Y ya está oscuro El bebito está jugando Aprovechando que se fue el sol Le prometí el día en el parque Así que ahí viene, ¿estás tranquilo? ¿Te caíste? ¿Te duele? ¿Te golpeaste? Ya ves, tienes que tener cuidado ¿Vamos? Ya jugaste, pobrecito Sí, vamos a casa Muy bien, mi vida Así que vaya a alistarse Ya nos vamos a casa Bastante jugo hoy día Chao